Tu gracia me visitó, sandando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú me socendrás con tu brazo fuerte